La tele apago ya Por cualquier cosa caigo yo Escalofrío siento cada vez Pero decías siempre tú Siempre tú Yo te he dicho vete Siento el perfume de la ciudad Donde me encierro en soledad Este es otro de mis límites Cuando te pienso siento que Escalofríos me dan otra vez He sido estúpida y lo sé Yo lo sé Yo lo sé No pienses más en mí Apúntame y dispara Tu corazón es roto Amor dispara, ven, dispara No pienses más en mí No esperes de muy nada Tu corazón es roto Amor dispara, ven, dispara aquí Sé bien quién soy yo Aunque no haya leído Freud Es mi manera de pensar Es mi manera de pensar La que no puedo superar Solo por esto estoy aquí Y tú a mí desde kilómetros Que dormirás no sé con quién Ahora allí Ahora allí Ahora allí Ahora allí No pienses más en mí Apúntame y dispara El corazón es roto Amor dispara, ven, dispara Amor dispara, ven, dispara aquí No pienses más en mí No esperes de muy nada El corazón te he roto Amor dispara, ven, dispara aquí Amor dispara, ven, dispara aquí 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 Dispara aquí Dispara aquí Dispara aquí No pienses más en mí Apúntame y dispara Apúntame y dispara El corazón te he roto Amor dispara, ven, dispara aquí No pienses más en mí No esperes de muy nada El corazón te he roto Amor dispara, ven, dispara aquí Aquí Amor dispara aquí Amor dispara aquí Amor dispara, ven, dispara Amor dispara, ven, dispara aquí Amor dispara aquí